¿Quieren ver a la señora Caramelo, mami? Yo no sé, yo no sé, tienes que venir. Ven, Awe. Mami, ven. Mami, si no vienes voy con el celular. El público la quiere ver. Ahí voy, ahí voy. Ahí viene, ahí viene. Le ponemos filtro, le ponemos filtro. Y pum, está flaca la señora Caramelo. Se van a morir con esto, se van a morir. La señora Caramelo pesa 10 libras más que yo. Pero, solo 10. Es que mañana se los voy a mostrar, en serio. Porque cogemos la balanza, me pesé yo, que peso como 156 libras, una cosa así. Se pesó ella y ella pesa 166 libras. Es más, creo que ya está, ya ha bajado más de peso. Porque está que no creen nadie con la dieta keto y con el ayuno. Pero no creen nadie. Y tiene una camiseta, ¿te vas a cambiar de camiseta? No, así está. Así va a aparecer, va a aparecer con la camiseta de Sebas. ¿Cómo? Espérate, espérate, yo te presento, yo te presento. Con ustedes, ¿qué canción te canto? Le voy a cantar una cumbia, porque ella ya dijo. Mijita, el día que yo me muera, por favor, póngame una canción de cumbia. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer que te dijo eso? Entonces, ¿cuál de cumbia te canto? Espérate, espérate, no salgas, no sé. Te voy a cantar la pollera colorada. Bueno. Ya. Con ustedes, la señora caramelo de aquí para allá. De allá para acá, qué buena está. Con la pollera, mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Oigan, la señora caramelo. Párese, párese, párese. Póngase recta, póngase recta. Miren. Póngase de perfil, póngase de perfil. Se le fue la nalguita, no, se la robaron, pero es producto del ayuno, del ayuno y de la keto, mentira, no. No, no se le fue, solo que está bien flaca. Mirenle los brazos, miren esta mujer, yo me paro al lado de ella, mirenle la cintura. Esta licra es mía, ¿pueden creer? Es mi licra. O sea, se pone ahora ropa de la hija y del nieto. Y si yo le amarro, vamos a amarrar. Te voy a amarrar la blusa para que te veas cómo estás, miren, te voy a amarrar la blusa. Ella, ella ya me dijo, mira, yo voy a ir a Ecuador y le voy a decir a la gente de Coavisa que me contrate a mí como la Caramelo 2. ¡Mírenla! ¡Mírenla! A ver, basta, basta. Este, hola, hola con todos. Este, sí, realmente estoy súper feliz porque he bajado 20 libras, pero yo empecé a hacer esto por salud. Realmente fue por salud. Nunca imaginándome que iba a bajar tanto de peso, pero lo que me tiene feliz es el ayuno realmente. Porque...